Soy Isabel Meden, soy gerenta general y cofundadora de XRunner y soy mitad alemana mitad peruana. Me crié en Europa y estudié negocios internacionales en la universidad francesa ESCP y desde hace tres años lidero este proyecto de saneamiento acá en Lima. XRunner provee a los pueblos jóvenes en Lima donde no hay una infraestructura de agua y desagüe con una solución de saneamiento muy fácil. Estas casas actualmente solamente tienen un hueco en sus casas, es muy peligroso eso porque se acumulan bacterias, enfermedades ahí. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que esto termine y en vez de eso les proveemos un baño que no necesita agua y desagüe y que es fácil de instalar y eso lo queremos hacer a base de un servicio que les proveemos a las familias. Ellos nos pagan por esto y de esta forma queremos ser sostenibles también. A nivel global la mitad de la población no tiene acceso a saneamiento adecuado, lo cual causa más muertes que en sida, la malaria y la tuberculosis combinada. Personas que no tienen un baño propio dentro de su casa sufren constantemente de enfermedades, su vida diaria es poco digna y el medio ambiente sufre por la contaminación. Junto con mi equipo y con socios extraordinarios hemos desarrollado una solución para justamente este problema. El baño consiste en un baño, en un sistema de recolección y en un proceso de tratamiento de los desechos. El baño es portátil, como ya han visto, y es seco. Seco porque separa internamente la orina de las heces. Nuestro equipo de recolección pasa cada semana por los hogares de las familias que usan este baño y recogemos los desechos. Ellos no se tienen que ocupar de eso. Y los llevamos a nuestra planta de tratamiento, donde los pasamos por un proceso de compostaje, cuyo producto en vez de contaminar, enriquece las tierras. Nosotros queremos llegar a las zonas urbanas, que en Lima se llaman pueblos jóvenes, o sea, zonas muy densas donde vive un montón de gente de bajos recursos y que viven en situaciones en las que no hay mucha infraestructura. O sea, no hay carreteras buenas, no hay agua, las casas son chiquitas, tienen que estar constantemente haciendo decisiones de qué puedo gastar, qué no puedo gastar. El premio con reconocimiento para Isabel Medina. Las cosas que veo que son muy interesantes aquí en Perú es que yo siento que la gente de por sí es muy emprendedora y muy flexible, muy rápida, puede tomar decisiones rápidamente, son ingeniosos. O sea, hay una mentalidad de emprendimiento que quizás ni se dan cuenta. Yo me imagino que muchas de las ideas o tecnologías o cosas que van a dominar nuestra vida van a venir, creo, de zonas de desarrollo. O sea, la influencia que tenemos en nuestra vida diaria no va a venir necesariamente quizás de Estados Unidos o Europa, sino de nuevas zonas. El mantra que tenemos en nuestra empresa es que es un poco como que enamórate del problema que quieres resolver y no de la idea. O sea, haga un buen equipo, concéntrate en el trabajo y sé muy abierto a cambiar cosas y cambiar tu idea también.